¿Cuál es la edad que tienen ustedes que están participando en este torneo? Sí, vinimos desde Río Tercero con un equipazo para ver cómo estamos ahora. ¿Cuál es la edad que tienen ustedes que están participando en este torneo? La edad de los jugadores, querés saber, y entre 29 años hasta 35. ¿Cuántas son las que vinieron hoy? Hoy vinimos 8. ¿Contra quiénes se estuvieron enfrentando? ¿Cómo viste el nivel de este torneo? Bueno, ayer jugamos la clasificación de la zona y salimos primero, jugamos con Formosa y Chaco. Y el nivel muy lindo, te paso con la capitana, ella va a hablar ahora. Bueno, vos estuviste jugando, ella desde afuera y vos desde adentro. ¿Cómo lo viviste? Bien, la verdad, re bien y con mucho nivel el torneo. Se pasan lindos, aparte es muy lindo ambiente con todos los otros equipos. ¿Habías venido antes ya a participar de este torneo? Sí, es el tercer año que venimos. ¿Contra quiénes se estuvieron enfrentando ustedes? Nosotros nos enfrentamos con Chaco, Formosa y Corrientes. Corrientes, cuarto. Y Río Cuarto, de acá de Córdoba. ¿Van a terminar la jornada o van a continuar? Sí, recién jugamos contra... ¿Quién era? ¿Vamos por la Copa de Oro? Jugamos en Copa de Oro y perdimos, así que ahora quedamos afuera ya, Cerrito. Lo importante es disfrutar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es todo el entorno que se vive acá, así que es muy lindo. Y también poder disfrutar la ciudad y los días que también acompañan para poder disfrutarla, ¿no? Claro, sí, Carlos Paz está muy lindo, así que bueno, siempre es un placer venir acá. Bueno, ¿venieron a participar acá de este torneo de volei? Contanos un poco cómo lo están viviendo, contra quiénes jugaron. Ayer jugamos contra Caibus, contra ACB. Y el último, no me acuerdo, las chicas. ¿Cómo viste el nivel del equipo? Hay de todos niveles, pero siempre muy buena onda, sí. ¿Ustedes de dónde vienen? De Altagracia. ¿Cuántas son las que participaron hoy? Ocho del equipo, sí, ocho. ¿Cuál es la edad de los participantes? Entre 28 y 40, y no se dice, 40 pico. Bueno, ustedes chicas vinieron a jugar y a divertirse, obviamente. Sí, obviamente, nos encanta siempre participar, este torneo nos gusta. ¿Ahora están a punto de jugar contra alguien van a jugar? Contra Doctor Faro de Paraná. ¿Ya han venido otra vez a Carlos Paz a participar? Sí, sí, es la tercera vez. ¿Todos los años venimos? Todos los años. Yo soy de tercera vez. ¿Siempre es para esta época que se realiza este evento? Sí, sí, siempre. ¿Noviembre o diciembre? El primer día de diciembre, pero siempre, sí, en esta fecha. ¿Qué importancia tiene para ustedes como equipo venir a participar a este torneo? Ah, nosotros jugamos todo recreativo siempre. Entonces, el venir, participar, el tener un momento de encuentro, de juego con el grupo, más que nada. Está bueno, siempre está bueno en distancia de juego. Hola, ¿qué tal? Somos de Paraná, Entre Ríos. ¿Cuántas son las que vinieron hoy? Como 15. Con entrenador, acompañante, todos somos 18, pero jugadoras somos 11. ¿Es la primera vez que están participando? No, ya es como la tercera o cuarta vez que venimos. Y siempre vienen con una expectativa distinta, ¿no? No, siempre venimos con la misma. Nuestra expectativa es siempre ganar y llegar a lo más alto posible. Siempre nuestro primer objetivo es llegar a la semi. Y si se puede, obviamente la final. ¿Y en este caso, por dónde, en qué zona andan, contra quiénes jugaron, cómo les fue? Y por ahora, bien, gracias a Dios. Ayer ganamos todos los partidos, clasificamos primero en la zona y hace un rato jugamos cuartos, que también ganamos. Y ahora estamos esperando la semi contra el ganador del partido que se está jugando ahora. Y ahora, a darlo todo para llegar a la final, ¿eh? Sí, más bien. A todo, nada. ¿Vos sos la capitana del equipo? No, no, no. No está la capitana. Bueno, ¿cómo viste el nivel de este torneo? Bien, bien el nivel. O menos, no sé. Porque yo es la primera vez que vengo, o sea, mucho no te puedo opinar. Ahí está la capitana. Bueno, acá estamos con la capitana del equipo que nos va a contar un poco sobre el desempeño de las chicas en este torneo. La verdad que las chicas la rompieron. Con la genia Paraná, allá arriba con el nombre de Tricolor. Bueno, entonces las esperamos de nuevo por Carlos Paz. Olvídate, olvídate. Volvemos, seguro. A defender el título. ¡Ahhh!